Bajo la arena arden brasas del mal Y alrededor, un viento frío fatal Con chispas, magia, humo negro y profundo ¡Tráenos el fuego del inframundo! Adoro cuán espeluznantes son las playas del inframundo ¿No es la característica principal del inframundo? Sí, es muy metal ¡Oye, Star! ¡Terminé tu malvavisco! ¡Ay! ¡Yo terminé el tuyo! Gemelos ¡Un momento! ¿Ese es uno de mis abrigos? Le di uno para que trajera a la playa Solo le di un toque de mi magia ¿Quieres uno igual? ¡No! ¡Ay, no! Kelly, ¿me das uno de los tuyos? Es que están todos babeados Sí, está bien, olvídalo Está bien, Marco, puedes tener el último Aquí tienes, amigo ¡Ay, la elevación de las almas será genial este año! Sí, y tenemos una gran ubicación, chicos ¿Qué están haciendo en nuestro lugar? ¿Su lugar? Llegamos aquí primero Sí, no veo su nombre aquí Puede que necesiten más ojos Oye, aléjate de mi novia torpe Creo que este sujeto está buscando una pelea Solo hay una forma de solucionar esto ¡Sí! ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo solucionamos esto? ¡Craño! ¡Lo tengo, lo tengo! Punto Equipo Ulrich ¡Kelly, es tuya! ¡Eso fue trampa! Oye, tu amiga parece triste Deberías ir con ella ¡Kelly! Chicos, ¿a dónde se fue Kelly? Está bien, aún podemos vencer a estos torpes Star y yo no hemos usado nuestra nueva arma secreta Está bien, Marco se encargará ¿Kelly? ¿Dijiste Skelly? No, dije Kelly ¿Alguien dijo Skelly? Esa soy yo Ah, hola, hola Yo soy Skelly también ¿Han visto a mi amiga? No lo sé, pero lucharé contigo Solo quiero encontrar a mi amiga Es como así de alta Y tiene vello corporal ¿No? Podría vencerla Dos a dos, ¿te parece? Ok, bueno, gracias, igual Parecía amable Oye, ¿estás bien? No Dad y yo rompimos Oh, lo siento Bueno Seguramente lo resuelvan Siempre lo hacen, ¿no? No Esta vez es definitivo Oh Bueno Sé lo que sientes Jackie y yo también rompimos Oye, si necesitas ¡Aaah! ¡Ya! ¡Jorby! ¿Qué estás haciendo? Ah, no lo sé, Kelly ¿Qué haces tú? ¿Él es tu nuevo compañero? ¿Sabes qué? Luché con Greg ¡Greg! Y lo destrocé En tres segundos No lo destrozaste Bueno, destrocé su orgullo Oye, déjala en paz Pasa por un mal momento Todos lo estamos Todos estamos en un estado constante De desolación ¡Grito de guerra existencial! ¿Por qué todos en esta playa Quieren pelear? ¡Gah! 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 ¡Oh! 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 ¡Basta! ¡No ven que! ¡Oh!